Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como quitar OneDrive de la barra lateral del explorador de archivos en Windows 10. OneDrive es una de las herramientas más útiles de Windows 10. Se trata de una plataforma en la nube similar a Google Drive. Con ella puedes tener hasta 100 GB de almacenamiento extra en la nube, y podrás resguardar tus archivos. Y lo cierto es que la herramienta de OneDrive te facilita la transferencia de documentos, imágenes, músicas y todo tipo de archivo. Por esta razón en nuestro canal nos han estado consultando muchísimo acerca de esta aplicación. Pero lo cierto es que en algunas ocasiones no utilizamos la aplicación de OneDrive, y nos aparece en la parte inferior derecha de nuestra barra. Y por esta razón nos han estado consultando mucho acerca de como quitarla de allí, o eliminarla de la barra lateral. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, OneDrive es una de las aplicaciones muy utilizadas. Y lo cierto es que este es un servicio de almacenamiento en la nube bastante práctico, que se puede sincronizar con diferentes aplicaciones, etc. Pero lo cierto es que en algunas ocasiones queremos eliminarla de la barra lateral. Y es que para esto simplemente debemos dirigirnos a nuestro ordenador. Y una vez acá, una de las formas de eliminarla de la barra lateral derecha es simplemente venir y buscar la aplicación de OneDrive. En este caso no la tengo abierta. Pero simplemente la vamos a buscar, le damos clic derecho, y luego le damos en cerrar sesión o salir. Para que de esta manera se quite de esta barra. También puedes simplemente ocultarla en esta pequeña flecha. Por ejemplo, si te sale como ves el símbolo de OBS, simplemente la ocultas y listo. De esta manera seguirá estando abierta, pero no te va a aparecer. También déjame decirte que existe otra opción, que es simplemente quitarla del inicio de Windows. Para que de esta manera no tengas que eliminarla a cada momento. Simplemente vas a abrir el menú de inicio y vas a escribir ejecutar. Ábrese la aplicación de ejecutar y vas a escribir msconfig. Acá adentro te vienes donde dice inicio de Windows y ábrese el administrador de tareas. Ahora simplemente buscas la aplicación de OneDrive, que en este caso tampoco la tengo, pero le vas a dar clic derecho. Luego simplemente la deshabilitas, lo cierras, aceptas y listo. De esta manera al momento de reiniciar tu ordenador no te va a aparecer el icono. Pero supongamos que lo quieres eliminar por completo de tu computadora. Ya sea que no lo uses, etc. Para esto simplemente te vienes a inicio y escribes panel de control. Una vez dentro del panel de control vas a dirigirte a programas. Luego en programas sin características y acá adentro vas a buscar la aplicación de OneDrive. Donde lo único que debes hacer es simplemente darle clic derecho y luego en desinstalar. Completas los pasos de desinstalación y listo. Estarás eliminando por completo OneDrive. Para que de esta manera no te aparezca en la parte inferior o en la barra inferior. Como pudiste ver es bastante sencillo quitar la aplicación de OneDrive. Ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente sin ningún tipo de problema. Y tú, ¿pudiste quitar esta aplicación? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.